Y mire, saludo esta mañana con mucho gusto a Héctor Mendizábal, potosino, que se encuentra en España, también enfrentando todo este contingencia que se vive con respecto al coronavirus, Héctor Mendizábal, como recuerda, fue exdiputado local y también también presidente del comité directivo estatal del Partido Acción Nacional. Héctor, muy buenos días, te saludo, bueno, allá son buenas tardes, buenos días, buenas tardes, Héctor. Buenos días, Luis, un gusto saludarte a todos los territorios de los países de Madrid, España. Héctor, pues para que nos platiques principalmente cómo estás enfrentando esta contingencia allá en el país, en España, te tocó desafortunadamente estar pues enfrentándote a esta situación que se vive, pues ya más grave allá en ese país, aquí en México todavía estamos en, pues en las primeras etapas de la enfermedad del coronavirus, ¿cómo se está viviendo en España esta situación, Héctor? Bueno, en este momento, todo el año está bajo un gran decreto del estado de alarma. Lo que eso significa es que, entre otras medidas, pues todas las personas comunes que quedan guardadas o confinadas en nuestros hogares, en las casas, cada quien, y bueno, solo se permite salir si uno debe ir por alimentos o a la farmacia. Evidentemente hay algunos trabajos que, pues, son indispensables y se requieren, y esas personas también tienen un permiso especial para salir a trabajar, los que tienen que ver con los servicios esenciales, agua, energía, limpieza, recolección de basura, y obviamente todo el personal sanitario que atiende los hospitales, ¿verdad? Y obviamente también las personas de seguridad, los cuerpos de seguridad del estado. Entonces, pues se vive en una situación de aislamiento, no podemos realmente salir, más que para los alimentos, y como si es necesaria la farmacia, ¿verdad? Incluso, si uno requiere atención médica, debe hacer una llamada para que las personas de seguridad acuerdan al domicilio. Todo esto, pues, para evitar la propagación del virus. De los pocos que se sabe, porque lo que se sabe hasta ahora, es que este virus es sumamente contagioso, es muy fácil de propagarse. Y también, ya no se sabe que una proporción muy grande de las personas infectadas no desarrollan cuadros graves, es decir, que algunos incluso son asintomáticos, y eso implica dos retos muy grandes. Uno, pues, que la propagación se hace más rápida, porque las personas no sienten ninguna molestia o muy lejos, pero sí que es cierto que el otro 20 por ciento, pues sí pasa por unos cuadros más complicados. Y de hecho, de ese 20 por ciento, pues, algunos requieren atención médica en el sentido de hospitalización. Y un 5 por ciento de ellos, de ese 20, requieren la comunidad de atención crítica, o los cuidados intensivos, los cuidadores y demás atención, que es donde está haciendo crisis, el sistema de salud, porque, pues, bueno, si uno hace los números, lo que son el 5 por ciento, pues, es una cantidad muy grande de personas que requieren atención crítica o cuidados intensivos. Entonces, es ahí donde se está rompiendo el galán. Se está metiendo en un sistema sanitario, un sistema de salud muy bueno, muy reconocido, incluso, aquí en Europa. Pero, bueno, se está bien rebasado por los números, y bueno, por los recursos que se requieren para atender, ¿no? El día de hoy se ha informado que se han pasado ya de los 20.000 infectados y de los mil muertos. Pero dentro de los saludos, hoy se suma una enfermera del sistema de salud, lo cual no me hace media, porque ese es otro de los grandes riesgos, el personal sanitario o las personas que atienden a los enfermos, pues, corren muchos riesgos de interparse, y por ende, pues, entran dentro de los grupos de riesgo, ¿no? Y eso también puede colapsar cualquier sistema de salud. Pero, bueno, la manera en la que le estamos pidiendo, digamos, los lideranos, que nos habitamos aquí temporalmente, pues, es un ampliamiento, no puede salir. Hay una coordinación entre los vecinos, por ejemplo, bueno, nos toca salir a hacer súper una vez a la semana, y bueno, cuando hay necesidad, le podemos pedir a algún vecino que nos traiga algo de diferencia. Pero, bueno, también, en el súper hay medidas, hay medidas especiales, entre las cuales está que no se puede acaparar ningún producto, es decir, no puede uno llegar al supermercado y comprar todo el papel de baño que pusiera, o que algunas personas quieren, se permite solamente comprar cuatro unidades de cada artículo como máximo, porque es cierto que algunas personas, de pronto, el temor o la ansiedad, las llevan a comprar conclusivamente algunos productos. Y bueno, el Estado debe garantizar el ministro, obviamente, de todo lo necesario, y por eso se nos se nos pide, ¿verdad?, que nadie haga compras de pánico, porque lo que ocasionan, pues, es justamente, pueden ocasionar un desabasto que de otra manera no había. Así pasa. Así pasó aquí en México, Héctor, hace unos días cuando se empezó a saber de los primeros casos del coronavirus aquí en México y en San Luis Potosí, la gente comenzó a hacer compras de pánico a tal grado que ahorita si una persona va a buscar a lo mejor gel antibacterial al super, si va a buscar alcohol, ya prácticamente no hay, y te dicen, va a haber hasta después. Entonces, la recomendación que tú nos das de algo que tú ya estás viviendo allá en España es que por favor la gente no realice estas compras de pánico porque puede ocasionar lo que está pasando justamente aquí en México. Sí, o sea, bueno, son penales con medidas en los supermercados donde se utiliza precisamente que la gente hace a esas compras compulsivas. Se entiende de la necesidad, y bueno, pues, el caso es que toda la población pueda satisfacer esa necesidad, pero no del acaparamiento compulsivo o en algunos casos hasta el servicio de algunos productos, porque, pues, eso es apasiona que a otros personas, pero no más allá, porque de pronto, todos reaccionamos y se ven que no, y el temor, pues, es un motor muy fuerte en algunas personas y provoca un desagazo que es innecesario, que no encuentre un sentido, porque las personas que acaparan al dentro de esto, de pronto no lo van a utilizar, o sea, se quedará ahí borrado mucho más de lo que pueda ayudar a esta contingencia. Entonces, hay que hacer con el uso que se hace de las cosas, que se hace de las cosas, que se hace de las cosas, para cuidar. Aquí, se empieza a haber mucha solidaridad, todos los días, a las ocho de la noche, los habitantes, los residentes salimos a las ventanas de nuestros apartamentos, de las casas, a rendir un sentido plazo a todo el personal de sanidad, que está permanentemente en frente, después, de los hospitales atendiendo a los enfermos. La mejor manera en que, manteniendo esta distancia, en comunidades, en sociedades latinas, como es España, como es Italia, o como somos en México, donde hay mucha proximidad social, donde estamos a los brazos, a los brazos, a los brazos, en fin, pues ha provocado, pues aislamiento, ¿sí? Y para eso también, bueno, yo que estoy en mi curso aquí estadounidico, se nos preparó a todos para esta etapa de aislamiento, donde lo que se recomienda es llevar una rutina. En cualquier caso de aislamiento, las personas deben de ser muy disciplinadas, de llevar un régimen ordenado, pues aislamiento, que la gente caiga, además, de más hábitos también. Entonces, hay que cuidar muchísimo el estado mental de todas las personas, y, bueno, procurar, pues, esa agenda diaria, digamos, de actividades que no tiene que hacer dentro de su casa, ¿verdad?, porque no se puede salir. Pero bueno, también, cada mañana se da un parque informativo a toda la población sobre la situación que se vive, y, por ejemplo, de poder participar, así como ahora desde México se ve a España, y para, a lo mejor, una o dos semanas adelante, así en España se ve a Italia también, y yo me digo, el día de hoy, el presidente de Italia, y yo te cuento, ha informado que se exceden las medidas hasta el 3 de abril. Italia ya lleva 15 días en confinamiento total, y ahora se ha excedido hasta el 3 de abril. Entonces, eso implica ya no, y es muy probable que aquí en España, pues, también se decrete. También me ha informado en España la orden a todos los hoteles y todas las habitaciones turísticas de corta estancia, el cierre absoluto. Entonces, los pocos turistas, o las pocas personas que están en los hoteles deben de salir de ellos, deben de buscar otro lugar, o regresar a esos lugares de origen, porque se van a cerrar todos los hoteles a partir del martes de la próxima semana. Y se han dedicado ya varios hoteles, que se llaman hoteles que se están medicalizados, es decir, que se habilitan como hospitales para poder atender enfermos. Y en el punto, en algunos de ellos, van a tener unidades de atención intensiva, para poder atender la demanda de enfermos que requieren la situación médica. Oye, Héctor, pues ya nada más para finalizar, la recomendación que le harías a los potosinos aquí en San Luis Potosí, yo creo que muchos de nosotros quizás todavía vemos la enfermedad así como que, pues a lo mejor no es tan grave, como que a lo mejor no es tan grave ir a hacer nuestras actividades diarias, a no a respetar este llamado que han hecho las autoridades de quedarnos en casa, de resguardarnos, de no realizar ningún tipo de actividades, de entender que no son vacaciones. Tú que estás viviendo allá esta contingencia y que se está viviendo a lo mejor ya más grave, o sea, ya más complicada la situación, ¿cuál es la recomendación que harías a los potosinos que, pues, te están escuchando? Bueno, lo primero es no caer en pánico, creo que lo mejor es estar bien informado, no se expresa del miedo, tampoco. Entender el problema de Sandra es que ningún sistema sanitario, como bueno que sea, tiene la capacidad para atender el número de enfermos que puede provocar una epidemia como esta, que las personas que están en los grupos de riesgo, que son principalmente adultos mayores y enfermos con condiciones preexistentes o enfermedades crónicas, pues son los más vulnerables. Y obviamente, pues si queremos nosotros colaborar o ayudar a que esta infección no se propague, sin salvar el mayor número posible de vidas, especialmente de los grupos vulnerables, pues tenemos que colaborar, ¿verdad? Y la mejor forma de colaborar es quedarnos en casa, no hacer viajes innecesarios, entender lo que es circuente y lo que más. Y bueno, colaborar con las autoridades. Creo que México poco a poco está tomando medidas, más la iniciativa privada o otras instituciones que a nivel podrán, pero finalmente sí veo que se están suspendiendo plazos, entender cómo son batallones, fue lo que llegó a fin de España, a raíz de la suspendión de actividades católicas, y que las personas no reaccionaron en el sentido de cuáles son los que decretaron de alerta, porque los jóvenes o los estudiantes lejos de guardarse, pues tomaron los primeros días de las instituciones de actividades como vacaciones. Entonces mi recomendación, pues es guardar la carga, ser mis objetivos, entender cuál es el problema, colaborar para evitar que este, nada más gente, ¿verdad?, que puedan evitar cualquier, cualquier muerto vale la pena, el sacrificio. Y decía hoy, el ministro de defensa de España, algo muy acertado y con esto termino, Luis, mi recomendación es, pues, el sentido de sacrificio, algunas cosas que tengamos que proponer, algún tiempo que tengamos que sacrificar, que es valioso que le podamos aportar, que lo podamos hacer, la disciplina, esa es otra, que seamos disciplinados, ese orden diario, ¿verdad?, esa, esa rutina que hay que hacer, y, por último, esa moral de victoria, que, que al final, pues, sabemos que pueda terminar, que vamos a vencer esta enfermedad, esta pandemia, y bueno, también nos terminara en esa visión. Esa sería mi recomendación. Pues Héctor, muchas gracias por tomarnos esta llamada, y por explicarnos toda la situación que se está viviendo allá, y que, pues, también lo tomemos de ejemplo aquí en nuestro país, y sobre todo los potosinos, que también vamos a empezar a enfrentar este, este aislamiento social a partir, pues, de este 20 de marzo de hoy, justamente cuando ya empieza este aislamiento social aquí en San Luis Potosí. Héctor, muchas gracias, y buenas tardes. Gracias a ustedes, y un abrazo y un saludo y concha a ustedes y a todos y a todas las personas que se escuchan. Muchas gracias. Gracias Héctor, cuídate.